Segundo vídeo del día, checa el anterior, si no lo has dicho, pero tenemos noticias, importantes noticias, las notas del parche, la guía del nuevo desafío de la incursión, el encuentro-exhibición, el voto del discípulo, también el mural de Reddick 2022 en el que aparece Destiny, y también más noticias, más importantes. Pasemos a ellas. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Para empezar, como veis, tenemos descuentos especiales esta semana en Estandarte y Hierro, también el juramento del discípulo a la nueva incursión y todas las actividades del juego. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Para empezar con las noticias, destacar que esta semana tenemos bonus de puntos tanto en Gambito, es decir, rangos de infamia, como también en la vanguardia y asaltos. Es decir, más fácil subir de niveles tanto vanguardia, asaltos, las recompensas de Zavala y el nómada, así que id por ellas. También tenemos los laboratorios de Gambito, Invasión Invertida, que es un nuevo modo de juego de Gambito. Está en laboratorios por ahora, no es oficial, pero aquí lo tenéis. De hecho, aquí tenemos por LibreVari y aquí tenemos los laboratorios. En estos, lo que tendremos que hacer es, bueno, básicamente la diferencia es que al ingresar 25 y 75 motas, se abre el portal de invasión enemigo en lugar del tuyo. Ya me diréis qué tal si lo estáis disfrutando. Recién ha salido, así que no he tenido tiempo de probarlo, pero ya me comentaréis vuestras experiencias abajo en los comentarios. Como os comenté, tenemos el sector perdido en Sepulcro, recompensando con botas exóticas. Tenemos también la misión exótica La Llegada, una de las más fáciles para completar en cualquier dificultad, incluyendo Maestro. En el manantial tenemos Ataque, recompensándonos con el arco, como os comenté. Luego, pasando al salto, rápidamente comentaros que tenemos Bastión y Escarlata. Ya han llegado los Gran Maestro y también están recompensando esta semana. Por cierto, como veis, necesitas 1575 para entrar y están recompensando con Palíndromo y Enchufe 1. Merecen muchísimo la pena farmearlos esta semana, además, teniendo en cuenta que hay más niveles de la vanguardia. En cuanto a la temporada, tenemos los campos de batalla Siops Leyenda en la Luna. Es la primera vez que aparece el de la Luna y creo que con esto ya terminamos el sello de Templo de los Renacidos. Hay varios que podemos terminar ya actualmente. No sé si el de la Rehena o la Bruja ya podemos, pero al menos uno o dos de los nuevos ya podemos terminarlos. Y pasando rápidamente por los desafíos que os comenté, vamos a pasar rápidamente por ellos. Tenemos Sionico de Leyenda 3, que os puede completar este campo de batalla Siops, la Luna, dificultad leyenda. Este otro nos pide derrotar a Cumula Luces en el campo. Este otro nos pide derrotar a enemigos con gujas, cañones de mano y lanzacohetes. Los otros ganar puntos en la lista de Crisol de competición, de gloria, las victorias dan más puntos, lógicamente. Y finalmente completar un Gran Maestro en cualquier dificultad. En cuanto a modificadores, esta semana Ada 1 nos ha traído el de apuntado sin templor para pulsos, focalizador para automáticos, carga de precisión, que es un muy buen mod para generar orbes con carga de luz al derrotar a enemigos con cañones de mano, explorador y arcos. De hecho, con las tres armas probablemente saques varias bajas múltiples de enemigos rasos y es un muy buen mod en PV para generar cargas de luz, las cuales son muy útiles. Así que es un muy buen mod si no lo tenéis, hacéos con él. Finalmente, el creador de pozos explosivos genera pozos al derrotar a enemigos con daño explosivo, el cual no está mal a sus cosas como luciera o otras habilidades a las que les pueda sacar partido para generar más de estos. Y luego, por otra parte, el armeno nos ha traído especialización en jefe. Supongo que todos lo tenéis, pero si no lo tenéis, hacéos con él. Lógicamente, es de los mejores. Luego tenemos empuñadora de ícaro, cargadora auxiliar y finalmente especialización en desenfrendo. Estos son más útiles, supongo que si sois nuevos. Si es que no tenéis alguno de ellos igualmente, pues merecen todos la pena, así que compradlos sin falta. Y en cuanto a armas, nos ha traído rompecandados con subsistencia y osmosis. Nada mal, este es un muy buen automático para PV y para PVP también, aunque hace tiempo que no lo veo. Hace tiempo que no lo uso, yo tampoco personalmente se usaba más en año 1. Luego, Syncopa 53, viene con pulso firme y frenético, además de sinergia suros. Esto clásico variable, es un muy buen subfusil también y viene con libélula y asesino ambicioso, también está muy bien. Luego tenemos Ogma FP6 con demoledor y recuperación, además de la ventaja de Omelon. Luego, uno de los mejores lanzagohetes con implacable y recuerdo imborrable. Recuerdo está bien, sí, no me termina de convencer con implacable, prefiero funda con carga automática. Y luego tenemos Typhoon en lanzagranadas con pulso firme y cargador gélido, además de la ventaja de Omelon. Y en cuanto a Eververso, vamos a echarle un rápido vistazo a esos ítems que no podíamos ver, como por ejemplo el shader, el efecto de transporte y otros. Bueno, de hecho los exóticos ya los vimos, pero ahora los podemos ver dentro del juego. Así que vamos a echarle un rápido vistazo a todos los ítems. Todos los que os estoy mostrando los podéis comprar actualmente por polvo luminoso en la tienda durante toda la semana, en la tienda de Eververso. Luego, como veis, tenemos carcasa Adonis. Está bastante guapa, por cierto. Tenemos la Sparrow Corredor Atlas, la nave portadora de Feretros y Abrazo Reconfortante para Omnibus. Hoy, finalmente, para subidos tenemos portador estándar. Tenemos también la proyección reloj de arena y con eso ya terminaríamos, además de estos shaders. Ahora, también ha llegado la última actualización, la 4.0.0.6 y... Vamos a ver si tenemos las notas, no sé si las subimos. Uff, sí que las han subido y por fin han solucionado el error de Chur. Como veis, tampoco se sean muy extensas. Voy a traducirlas para vosotros un momento porque son bastante importantes. Para empezar, en cuanto a gameplay, en cuanto a Chur en particular, han arreglado el error que hacía que Chur ofreciese armadura exótica con bajos estados. Sí, y no solo eso, sino que el resto de armaduras también venían con muy bajos estados, 48, incluso menos. Ese arreglo ha hecho que... Aparentemente han creado otro error con esto que hace que los estados que recibas de los ítems que compres de Chur sean relativamente distintos de los que has comprado. Es en plan... WTF, acaban de cargarse a Chur de nuevo. Por una parte lo han arreglado, por otra... No sé si será peor, pero habrá que ver este fin de semana, supongo. Luego, por otra parte, también han arreglado un error en pruebas de Osiris en el que los jugadores no recibían las recompensas adicionales que se esperan al conseguir la victoria Flowless, ¿vale? Bueno, después, de hecho, del Flowless en la piscina de recompensas Flowless, ¿vale? Cuando ya lo has logrado. Ay, por cierto, esto último de Chur básicamente es que se tenía que marchar, ¿vale? Básicamente ya se ha ido, ¿vale? Hasta el viernes habrá que esperarlo. Y luego, finalmente, en cuanto a PC, han arreglado un error en el que algunos usuarios podían experimentar pantallas negras en Windows 7 y Windows 8.1, ¿vale? O sea, básicamente había gente que no podía jugar literalmente Windows 7 y Windows 8.1, ya por fin han solucionado ese problema si es que lo estabais experimentando. Y eso es todo en cuanto al Hotfix 4.0.0.6. Pasando a otras noticias, tenemos el screenshot final del Reddit Plays 2022. Esto, si no me equivoco, lo han hecho una vez en 2017 y esta es la segunda que lo hacen en 2022, puede ser. O sea, me he entrado hace muy poco, ¿vale? Y, de hecho, la comunidad de Destiny ha contribuido bastante, también tenemos nuestro espacio aquí. Entonces, millones de personas de todo el mundo han contribuido para, entre todos, hacer este mural pixelado en el que, como veis, hay todo tipo de cosas. ¿Vale? Ahora podéis pasaros horas y horas echándole un vistazo al montón de cosas que hay aquí, montones de memes, eso seguro, sobre todo viniendo de Internet. Y, como os digo, nosotros tenemos también nuestro espacio aquí, la comunidad de Destiny. Ahora, lo voy a mostrar así un poco por encima para que le echéis un rápido vistazo. Y, de nuevo, esto lo han hecho entre millones de personas. Vale, lógicamente, streamers, youtubers, creatores, que han contribuido más a lo grande, junto con sus comunidades, para hacer otras cosas más específicas entre todos. Pero, la verdad que, aún así, eso es increíble. Y, como os digo, además de haber contribuido, bueno, todo tipo de gente, y de que es algo muy original, también tenemos nuestro huequito. No sé si lo habréis visto todavía, pero ahora sí, vamos a pasar a ello. Para empezar, tenemos esto aquí. O sea, acaba de verlo, pero, sí, esto es de Destiny, se refiere a Destiny, Destiny, no sé, pero ahí hay Destiny. Y, ahora, lo que os acabo de mostrar está aquí en este espacio, o sea, fijaos lo grande que es el pinche mural. A ver, os doy tres segundos para encontrar lo de Destiny. Vale, tenéis que buscar un pinche espectro, es que es prácticamente imposible, la verdad que es, como os digo, hay demasiada cosa. Pero, lo tenemos aquí en esta zona. Como veis, tenemos un espectro, tenemos el logo de Witch Queen, y pone, DTG más Destiny 2. No sé si es que Destiny The Game, se refiere a Destiny The Game más Destiny 2, ¿puede ser? No sé muy bien a qué se refieren con el DTG. Bueno, aquí tenemos la imagen de las pirámides y Rulk, este parece ser Rulk llegando a la torre con el viajero. Tenemos las de picas, está bastante guapo, ahí tenemos nuestro espacio. Y puede que haya alguna que otra cosilla más de Destiny por ahí, pero estas son las únicas que he encontrado por ahora. Tampoco es que la haya investigada al completo, porque es que posiblemente nadie puede hacerlo. O sea, es que hay demasiado aquí para analizarlo, pero ahí, si queréis echarle un vistazo, al completo tendréis link abajo en la descripción. Ahora ya se ha confirmado el cons completo del desafío de esta semana en voto del discípulo. El desafío de esta semana es abajo las defensas, es el encuentro exhibición, el tercer encuentro, el de las reliquias. Y lo que te piden es que no mates a un caballero en más de una persona, o sea que una persona no mate a más de un caballero. Es decir, a la hora de matar a los caballeros que tienen escudos y que extienden el tiempo, necesitas la reliquia oscura para derrotar a esos, pues solamente puedes matar a uno por persona, de modo que solamente podéis matar a seis caballeros de siete que aparecen y que quizás soleis matar. Así que el que os recomiendo saltar es el segundo caballero de la segunda sala. O sea, la primera sala tienes que matar al caballero obligatoriamente para avanzar, y en la segunda sala aparecen dos. Así que puedes ver los símbolos con el primer caballero y dejar vivo al segundo caballero. Luego ya continúas el desafío, como siempre, como de costumbre, con la diferencia lógicamente de que tendrás un poco menos de tiempo hasta que ya termines con el siguiente caballero. Así que teniéndonos en cuenta, os recuerdo, nada más tenéis que matar a un caballero por persona, y si lo completáis así sin problemas, pues obtendréis un segundo cofre con más recompensas, además de completar el triunfo. Por eso ya nos despedimos por hoy, ya os he subido otro vídeo antes, echadle un vistazo si lo habéis hecho hoy y mañana más. Así que atentos. Bendiciones, tenéis una lista de reproducción de vídeos de lore, y de hecho varias listas de reproducción de varios tipos de vídeos. Echadle un vistazo si no lo habéis hecho nunca, seguro que hay alguna que sea para vosotros, aunque sea la de tops, la de unboxings quizá. Echadle un vistazo. De algún madre que la quieres, buen día, mejor semana, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.